hay personas que dicen que amazon es la mejor forma de ganar dinero por internet dicen que puedes ganar dinero de forma rápida y fácil desde casa pero por otra parte tenemos a personas que dicen que esto es prácticamente imposible y que es algo realmente complicado el hecho de ganar dinero con amazon en este vídeo quiero descubrir la realidad detrás de todo esto y es por ello que voy a ir a las oficinas de amazon españa que están en madrid para entender y para descubrir cómo realmente ganar dinero con amazon vamos a hablar con el propio equipo de amazon y también vamos a hablar con vendedores de amazon que realmente ganan dinero ahora mismo son las 7 y 35 y mañana a las 8 de la mañana me voy dirección a madrid para hacer todo esto que os comento y en definitiva el objetivo de este vídeo es entender de una vez por todas cómo realmente ganar dinero con amazon ya estoy en madrid por aquí detrás tenemos las oficinas de amazon este edificio grande acompáñadme que entramos buenas tardes buenas tardes se ha quedado un buen día no parece que ha mejorado sí que quiso a usted amazon yo también de casualidad bonito son no sé donde yo vivo no hace tanto hasta luego estamos en las oficinas de amazon y estoy con lucia gerente de amazon que tal hola muchas gracias por tenerme te quería preguntar porque hay muchas personas que tienen la duda si se puede empezar un negocio en amazon únicamente si ya tengo un producto y ya tengo una tienda y lo paso a amazon o puede empezar alguien de cero que no tiene nada es muy buena pregunta en realidad puede empezar alguien desde cero sin tener ninguna empresa sin tener nada o sea no necesitas tener una sociedad de responsabilidad limitada para poder tener tu cuenta en amazon lo puedes hacer como propietario único bajo tu propio nombre cosa que es súper sencilla lo único que necesitas hacer es entrar en seller central y hacer tu propia cuenta de hecho tenemos muchos recursos educativos dentro de seller university que es la plataforma de cursos que tenemos dentro de seller central en amazon que te ayudan para empezar a vender en amazon me comentas que hay varios cursos y formación dentro entonces toda esta ola de gente que vemos pues vendiendo cursos sobre amazon en cómo crear el negocio y muchas veces pues con promesas muy grandes crees que es algo interesante o crees que con la formación que ofrece amazon gratis ya es más que suficiente a ver yo me imagino que hay muchos cursos allá afuera que son muy valiosos yo te puedo recomendar los dos dos fuentes que yo considero que son muy buenas y que tienen todo el fundamento y credibilidad de amazon una es la que te decía que es seller university que está dentro de seller central y pueden encontrar cursos ya sea que estás empezando en amazon como te decía de cosas que debes de saber antes de empezar en amazon o tips para crecer en amazon o si ya tienes un negocio dentro de amazon más establecido como estrategias de marketing para hacer crecer tu tienda en amazon este sería uno que no solamente el contenido está en seller central también están todos los vídeos en youtube entonces es fácil acceder a ellos y por otro lado también tenemos lanzamos hace tres años un programa que se llama despega que despega lo lanzamos junto con dos socios diría yo que uno es la universidad y y sex también y estos son es también completamente gratuito y ofrecemos cursos en persona y también online que igual ayudan a personas que quieren arrancar en el comercio electrónico desde cero o empresas que ya están más establecidas que buscan expandirse entonces yo recomendaría estas dos plataformas como te decía seller university y despega que son completamente gratuitas para poder arrancar y una persona que empieza desde cero que no sabe qué producto vender ni ni cómo empezar cómo podría empezar a vender en amazon ok es una excelente pregunta porque de hecho tenemos un blog en celón amazon donde si alguien no sabe qué tipo de categoría o qué tipo de producto vender puede ahí hacer su propio search dentro del mismo blog para encontrar esos productos que se adapten mejor a lo que les gusta o a a lo que a sus necesidades dentro de ese mismo blog y una vez que ya tienen definido a qué se quieren enfocar es muy sencillo abrir tu cuenta dentro de amazon tenemos dos opciones la cuenta individual o la cuenta profesional y eso lo lo defines en base al volumen de ventas que crees que vas a tener al número de pedidos que crees que vas a tener al mes y una vez definido vas a seguir nada más lo que te pide el mismo formato que es súper sencillo es tu correo electrónico tu documento documento de identidad que puede ser un pasaporte un dni tu cuenta bancaria tu tarjeta de crédito y una vez que ingresas todos los datos que te pide ya podrías tener acceso a tu cuenta de seller central y ya que tienes acceso a tu cuenta de seller central tienes que catalogar todos tus productos entonces vas catalogando cada uno de tus productos con el aire y el título del producto la descripción del producto las palabras clave que eso son muy importantes esas es es importante definir esas palabras claves con las que tú quieres que los clientes encuentren tus productos dentro de amazon y prácticamente ya estarías listo para arrancar a vendrena entonces para resumirlo de forma súper sencilla sería encontrar el producto gracias al blog y luego ya nos quedamos una cuenta en Amazon FBA o bien personal o bien de empresa y ya empezamos a vender utilizando palabras clave para que se posicione por SEO no exacto y generar las ventas luego otra cosa que entiendo que hará mucha gente que lo preguntará es oye quiero tengo un pequeño negocio que lo vender online porque amazon y no mi propia página web a ver yo creo que amazon te ofrece muchos beneficios el principal es el alcance que tiene amazon no entonces ya dentro de amazon ya tenemos una base de clientes de miles y millones de clientes que tú como pequeña empresa y ya tendrías ese acceso a toda esa base de clientes lo cual ya es un es un beneficio de entrada luego también están los servicios que te ofrece amazon como por ejemplo lo que decías de FBA no entonces tú puedes utilizar los servicios de amazon que incluyen desde el el embalaje el almacenaje el envío y si vives en un pueblo pequeño de españa por ejemplo lo puedes hacer no solamente en españa sino en otros países también de forma global que eso también es algo súper atractivo y yo diría que un tercer beneficio que tiene amazon es las herramientas que ofrece de publicidad y de marketing entonces tú como propietario de marca al registrar tu marca dentro de amazon tienes acceso a muchas herramientas que te ayudan a atraer el tráfico a tu cuenta oa tus productos oa tu tienda y de esa forma incrementar las ventas que es algo que un pequeño negocio con su con su propio ecommerce probablemente tardaría más tiempo en construir y hablando de pequeños ecommerce imagínate que quiero lanzarme lo he decidido cuánta inversión necesita una persona para empezar en amazon bueno te vas a sorprender con lo que te voy a decir pero realmente cero porque abrir una una cuenta de amazon es completamente gratuito y de hecho para nuevos vendedores en amazon tenemos un programa de incentivos el cual es súper atractivo y por mencionarte algunos de los beneficios que tiene este programa de incentivos es una vez que tú arrancas a vender en amazon amazon te regresa el 5% de tus ventas entonces para darte como un ejemplo muy táctico imagínate que tú vendes 900 mil euros amazon te estaría devolviendo 45 mil euros en beneficio otro de los beneficios que tiene este programa de incentivos es que te ofrece almacenaje gratis por los primeros me parece que son 120 días por tus primeras 100 unidades también te da ciertos bonos para estrategias de marketing como créditos para que tú puedas hacer publicidad dentro de amazon pero bueno cualquier detalle de esto yo sugeriría que se metan al área de crecer dentro de selon amazon porque ahí están todos los detalles entonces a modo de resumen toda la información está en sel.amazon.es y ahí está como todo para para empezar y realmente como que no tiene no hace falta una inversión para empezar a vender en amazon lo que sí que haría falta es una inversión en productos no que sería la inversión más importante que tiene que hacer la gente sí por supuesto vale perfecto lucia pues ha sido un placer muchísimas gracias por dedicarnos un ratito de tu día para explicarle a la gente todo esto no pues gracias a ti por tenerme estamos ahora con jorge un amazon seller un vendedor de amazon y nada jorge un placer que te pases por el canal quién eres para quien no te conozca o qué es lo que estás haciendo actualmente con amazon el placer es mío muchas gracias mira yo empecé yo estaba viviendo en eeuu en el año 2017 vi que en eeuu amazon estaba teniendo mucho impacto creciendo mucho como empresa como modelo de negocio y bueno en españa estaba empezando ya hacer sus pinitos y vi empecé a buscar yo quería montar mi negocio mi propio negocio y empecé a buscar productos que podían encajar en españa básicamente encontré unos emprendedores unos chicos que habían montado a través de kickstarter haciendo un crowdfunding y tal había montado un producto habían creado un producto que es pues un producto para el running para el deporte y pensé joder este producto igual no está en españa efectivamente fui a amazon españa no existía amazon españa no existía en el mercado español y lo vi una oportunidad ideal para comenzar por qué porque cumplía las premisas que en ese momento pues yo consideraba o se consideraba que requería el e-commerce no un producto pequeño ligero y que además tuviera un alto valor busqué proveedores me fui principalmente a china empresas de silicona conoció una empresa que hacía productos de silicona les envié fotos del producto que yo había visto para hacer algo similar y adaptarlo al mercado español y bueno desarrollé un producto que he traído y nada pues lo he traído para que pues para que veas como un pc que es un producto de silicona pequeño que unas funditas de silicona que se ponen en los auriculares de apple para que cuando te los pongas no no se te caigan y estén fijos y también una de las cosas que veo que se utiliza mucho china proveedores y tal pero también se podría hacer esto mismo utilizando otro tipo de proveedores que no sean chinos 100% porque en españa de muchos proveedores muchos fabricantes en europa los tienes hoy en día la parte operativa entre europa a nivel transporte y demás es muy fluida nosotros tenemos otra marca que por ejemplo importamos el producto desde alemania en españa también hemos hecho alguna cosa y hay incluso muchos fabricantes en españa que tienen productos que ni siquiera sabrían o saben o se imaginan que pueden vender en amazon y que funcionarán muy bien entonces en españa puede ser también un buen lugar para encontrar proveedores seguro la básicamente llevándolo un poco al al tema de cómo empezar en amazon lo que tú hiciste fue ver un producto que funcionaba en otro mercado y lo traes y lo adaptas a en este caso en el mercado de españa para ti sería así la forma más interesante de empezar es esa es la forma que yo empecé no es la forma en la que posiblemente empezaría porque hay mucha gente que hace arbitraje y es una forma también de empezar se compra un libro se compra unas zapatillas se las venden amazon y ya está que ya existe porque la página de productos existe lo vendes y es una también fuente de ingresos pero si quieres desarrollar tu marca con una inversión pequeña lo ideal es buscar este tipo de productos que te requieran poca inversión que te puedan ayudar a empezar a posicionarte a ver lo que implica aprender y tal y a partir de ahí pues si van funcionando desarrollar más producto en tu caso cuál fue la inversión inicial que hiciste para empezar en amazon 3.000 3.500 euros más o menos y de este dinero fue entiendo la mayoría de este poco todo destinado a compra de producto envíos aduanas este tipo de cosas el 100% o sea pedí presupuesto mire lo que me implicaba facturar 3.000 a comprar 3.000 4.000 unidades costes de envío desde china a trayectoria a españa aduanas almacenarlo porque al final tienes un coste de almacenaje y si utilizas el programa fba de amazon también tienes el coste de enviar tus productos a los almacenes de amazon claro y cuáles dirías que son los beneficios de utilizar a amazon como marketplace a ver la ventaja que tiene amazon que yo veo que 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 o sea es una plataforma en la que no solamente puedes vender un producto sino que además puedes desarrollar una marca tienes páginas a plus que son como unas landing para tu producto puedes crear tu tienda propia dentro de amazon puedes crear combinaciones con tus propios productos para dar la sensación de que tienes una marca cuando haces publicidad dentro de amazon puedes utilizar logotipos o puedes utilizar distintos posicionamientos que te hagan esa esa sensación de marca o sea es una plataforma que puedes estar haciendo lo mismo que hacen grandes marcas a niveles de tu marca y con presupuestos que posiblemente sean asequibles no es lo mismo llegar a una tienda física intentar ganar tu espacio físico en un lineal mucho más caro mucho más difícil y amazon te permite crearte ese empaque y esa entidad de marca para pues de cara a los consumidores y cómo consigues o sea cómo te formas te compras algún curso haces algún tipo de formación cómo aprendes todo esto pues mira hay un montón de tutoriales amazon en su propia plataforma tiene la tiene una academia donde te enseñan pues cómo utilizar el programa de fba cómo utilizar la publicidad cómo utilizar los instrumentos de venta cómo hacer promociones a día de hoy amazon también es un ecosistema tan grande hay agencias de amazon hay gente que hace consultoría de amazon hay programas muchísimos programas que algunos son gratis otros son asequibles otros son muy caros que te ayudan a tener métricas del entorno de amazon y tener información que te ayuda a desarrollar tu proyecto pues cómo busca productos la gente en amazon cuánto está más o menos ventas que pueden tener productos dentro de amazon similares a que tú quieres vender cuáles son los el promedio de reviews que pueden tener ciertos productos para ver si ese producto tiene buenas valoraciones si no por qué no las tiene buenas entonces hay muchas herramientas que en las que te puedes apoyar que te dan métricas y conocimiento para desarrollar tu marca o vender tus productos y para pasar de un producto a una marca también es algo que parece interesante como es ese proceso escalado pero tú empezaste con el producto que has enseñado ahora de los auriculares pero a día de hoy tienes dos marcas cuéntame cómo pasas de vender un producto a realmente crear dos marcas pues mira amazon tiene unos una serie de servicios especiales opciones que te da para marcas pero para eso tienes que tener tu marca registrada entonces en madrid vas al oficio de patentes y marcas a la castellana son unos 150 euros más o menos registras la marca le envías a amazon tu código de registro tu código de marca y lo que amazon te hace es darte acceso a estos servicios para desarrollar tu marca en amazon creación de una tienda propia poner vídeos de tu marca creación de páginas a plus un poco más desarrolladas tienes acceso a tipologías específicas y concretas de anuncios por si quieres publicitar y pues utilizar la publicidad como estrategia de venta entonces bueno te da ese acceso y además a ojos de amazon te conviertes en una empresa o una marca valga la redundancia más relevante porque para ellos es una marca registrada que intenta desarrollarse dentro de amazon y bueno vas cogiendo con ellos importancia y te van ayudando poco a poco también una de las cosas que es lo más complicado no a la hora de empezar en amazon es oye ok quiero vender en amazon pero qué producto vendo cómo encuentro el primer producto que voy a vender lo primero que creo en mi opinión que hay que saber es que no es lo mismo buscar un producto que te encaje hace cinco años que te encaje ahora más amazon ya es mucho más maduro que antes mucho más productos mucho más competidores te enfrentas a una situación que no es la misma que hace cinco años porque ha habido un boom muy grande qué sucede hay muchas fuentes para encontrar un producto idóneo para comenzar te puedes ir a plataformas de crowdfunding que he dicho antes un kickstarter te puedes ir a plataformas de desarrollo de producto un product hunt para ver qué están haciendo por dónde se están desarrollando productos qué tipo de productos hay que puedan encajar dentro de amazon porque no existen o porque no los hay similares te puedes ir a otros mercados te vas a amazon estados unidos te vas a amazon inglaterra te vas a amazon francia ves qué productos hay que no hay en españa que te puedan encajar otro ejemplo como el del gorro buscas no tanto el producto sino el formato hay veces que la oportunidad está en el formato y no tanto en el producto que tú quieres vender sostenibilidad está en auge que puedes hacer una tipología de producto que puedas darle ese toque sostenible para ganar el valor diferencial entonces hay muchas fuentes herramientas que te dicen los términos de búsqueda que he comentado antes que la gente utiliza para buscar productos en amazon que te dan una visión de métricas de cuáles pueden ser las demandas de los consumidores entonces te haces un listado y lo ves un punto importante para mí que a día de hoy puede generar una oportunidad buena fuera de estos ejemplos tú te posees las categorías que tiene amazon entras en una categoría ves qué productos están vendiéndose dentro de esa categoría específica no por keywords sino por las categorías en las que amazon tiene productos vendiéndose si tú ves que él normalmente los productos que más venden rankean mejor en esa categoría entonces si tú coges el ranking de los top 10 productos que más están vendiendo en esa categoría son los que más ventas tienen si tú te encuentras que los dos primeros o los tres primeros son productos que son muy caros o son productos que tienen pocas valoraciones pocas reviews hay un bingo como una casa porque porque una oportunidad de decir ostras si encuentro un producto que aporte valor dentro de esta categoría y le puedo poner buenas reviews puedo encontrar consumidores que le pongan esas reviews que les gusten y funciona hay una oportunidad de rankear mejor en esa categoría y por tanto de posicionar tu producto mejor en amazon entonces es otra forma de arrancar otra historia es el sourcing de esos productos que ya es vale tengo esta tipología de productos que encajan me voy a ir a buscar y hay fabricantes y fabricantes y te encontras fabricantes que son buenos fabricantes que no son tan buenos pide tus muestras míralos bien con detalle que te dé esa garantía de que no te va a fallar de que lo que te vende y lo que dice que fabrica es la realidad y date ese pequeño margen que merece la pena porque si encuentras el producto al final si no encuentras el producto adecuado la lanzar rápido por querer ir rápido por lanzarlo rápido 10 reviews negativas no las recuperas porque es una rueda que sigue y que sigue entonces o encuentras el producto que de verdad es de calidad que va acorde a lo que quieres sin sin ir tan rápido o poco a poco lo vas probando y vas ganando esa reviews esa confianza del consumidor ahí lo tienes esa parte es muy importante también bueno jorge pues ha sido un placer muchísimas gracias por pasarte por el canal y poder explicar una experiencia real muchísimas gracias a vosotros y el placer es mío ya estoy de vuelta en mi casa y para concluir este vídeo podemos decir que efectivamente es posible ganar dinero con amazon es más hemos visto como el propio amazon incita y ayuda a los nuevos vendedores ya que el objetivo final de amazon es que podamos encontrar la mayor cantidad de productos posibles y es por ello que incitan y ayudan a los nuevos vendedores para que podamos encontrar más productos aún de los que ya están disponibles pero aún así tenemos que tener cuidado con los mensajes que vemos en redes sociales de gente que nos dice que podemos ganar dinero de forma rápida y fácil con amazon ya que obviamente podemos ganar dinero pero desde luego que no va a ser ni rápido ni fácil si este vídeo te ha gustado no dudes en dejar un buen like y nada soy adrian science y nos vemos en el siguiente vídeo chao